¡Hola, hola mis hermosas! Bienvenidas una vez más a este su canal de Estilismo Digital. Para las que no me conocen, yo soy Carla Salcedo y el día de hoy vamos a estar haciendo el famoso fleco de cortina. ¿Sale? Es súper fácil, lo único que van a necesitar es un atomizador, un peine y unas tijeras. ¡Vamos a comenzar! Ok, entonces lo primero que les quiero explicar acerca de los flecos en general, no nada más de este fleco de cortina, es que si tú haces una partición recta y no tenemos el tipo de rostro, por ejemplo tenemos un rostro más redondo o tenemos un rostro triángulo invertido o un rostro romboidal, entonces lo que vamos a hacer con esa línea recta que hicimos en la parte de aquí es que vamos a cortar nuestro rostro, ¿sale? Y vamos a acentuar la parte que tenemos en la parte de abajo. Ahora, si nosotros al contrario lo que queremos es parecernos más a un rostro ovalado, que es el rostro perfecto, lo que necesitas es alargar esa línea, ¿sale? Por eso a algunas personas les beneficia tener la raya en medio, ¿sale? Dependiendo del tipo de rostro que tengan. Ahora, si vas a hacer un fleco, yo te recomiendo que no hagas ni círculo ni línea recta, ¿sale? Sino que lo que debemos hacer es primero obviamente sacar nuestra sección al centro y para poder alargar nuestro rostro lo que debemos hacer es sacar una sección en triángulo, ¿sale? Ahora, ¿hasta dónde va a llegar mi triángulo? Bueno, por lo regular el fondo del triángulo debe de ser de dos a tres dedos, nada más, ¿sale? No puedes llegar más atrás, no puedes adentrarte en esta zona que es la parte alta de tu cabeza, no puedes llegar a la coronilla, ¿sale? Debe de ser de dos a tres dedos únicamente el fondo de tu fleco, ¿sale? Sin importar si quieres que sea este fleco de cortina o si quieres que sea un fleco recto o un fleco de lado, el fleco que vayas a hacer, hazlo de esta manera, por favor, ¿sale? Y verás que te va a favorecer muchísimo a cualquier tipo de rostro que tengas, ¿ok? Entonces, vamos a tomar tres deditos que serían hasta aquí y vamos a tomar únicamente hasta más o menos donde termina mi ceja, un poquito antes de donde termina mi ceja, ¿sale? Hasta ahí voy a tomar la sección que vendría siendo aquí y aquí. Ok, entonces, una vez que ya tengo mi sección, voy a retirar el cabello de la parte de enfrente para que no me estorbe y le voy a poner una liguita, una pinza, lo que tengas a la mano, ¿sale? Ahora, lo que sigue es dividir este fleco por mitad, ¿sale? Ahora, el fleco de cortina, ¿cómo es? Es un fleco que va de corto en la parte del centro a largo hacia la zona de los laterales, ¿sale? Entonces, tú puedes tomar diferentes guías anatómicas para este fleco dependiendo el largo de tu cabello. Literalmente puede ser entrecejo, ¿sale? Un poquito abajo de lo que es tu ceja. Puede ser nariz, comisura de labios o mentón, ¿sale? Esos son los tres que yo, los puntos, perdón, que yo te recomiendo. Esos son los puntos guía anatómicos que yo te recomiendo para este fleco. Ahora, este fleco debe de llevar una mecha guía. Recuerda que siempre cuando vamos a hacer un corte, ¿qué debemos de hacer? Mojar nuestro cabello. ¿Para qué? Para no lastimarlo, ¿sale? Ahora, vamos a dividir a la mitad y vamos a agarrar un poquito de este lado y un poquito de este lado. ¿Sí? Como si fuera un rectángulo al centro. Ok. Este rectángulo es a lo que vamos a llamar mecha guía, ¿sale? De aquí es de donde va a partir todo nuestro corte, de esta mechita, ¿sale? Entonces, esta mechita va a definir qué tan largo quiero. La parte más corta, ojo, la parte más corta, porque es la parte más corta del fleco de cortina, es lo que está en el centro. Conforme me acerco a los lados, se va a volver más largo, ¿sale? Entonces, si yo quiero que la parte más corta me quede aquí, abajo de la nariz o a la nariz, ahí voy a cortar y estas partes de aquí me van a quedar más o menos a la altura de comisura, ¿sale? Entonces vamos a cortar nuestra guía. Ok. Ya la tengo aquí, vamos a cortar con misura, ¿sí? Que es hasta ahí. Aquí se ve bien. Ok. Y vamos a cortar, esta sí la vamos a cortar recta, ¿sale? Ok. Entonces, una vez que ya corté lo que viene siendo mi mecha guía, la voy a dividir a la mitad y me voy a traer toda esta sección hacia este lado. Y miren mis dedos cómo están. Mis dedos están de menor a mayor, así como si estuvieran en bajada, ¿sale? Y voy a encontrar mi mecha guía. Aquí está. ¿Sí la pueden ver? Miren, ahí está, ¿sale? Y lo que voy a hacer es que una vez que ya encontré mi mecha guía, voy a empezar inclinada mi tijera a cortar como si fueran unas puntitas de sierra, ¿sale? Ahora voy a reservar aquí, pero si se fijan, ahí ya quedó más largo, ¿sale? Este cabello ya me llega más o menos a la altura de la mandíbula y este está a la altura de mi comisura. Ok. Ahora voy a cortar el otro lado. Ya se secó, rehidraten. Ok. Entonces, este lado lo llevo hacia... al contrario y busco mi mecha guía. Aquí está. Sí, ahí está entre mis dedos mi mecha guía. Ahora, ya que tengo la mecha guía entre mis dedos, lo que voy a hacer es inclinar mi tijera y cortar aquí. Ok. Si tienes mucho cabello, que no es mi caso, por eso no lo voy a hacer, pero si tú tuvieras mucho cabello, te recomiendo que lo entresaques, o sea, que agarres tu tijera y la metas recta, 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 sin afectar el largo. Si tú cortas con tu tijera recta, no vas a afectar el largo, ¿sale? Para de grafilarlo un poquito. Ahora, vamos a ver si los dos lados nos quedaron a la misma altura, ¿sale? Ok. Ahí está. ¿Sale? Y listo. Es así de fácil. Ahora vamos a secarlo y te voy a enseñar cómo estilizarlo con la plancha para que te quede una súper cortina hacia atrás. Ok. Entonces, una vez que ya está seco, lo vamos a tomar y lo que vamos a hacer, bueno, aquí ya se me colaron algunos cabellitos, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar hacia atrás en el crecimiento un poquito más marcado, ¿sale? Marca hacia atrás en el crecimiento y después baja, ¿sale? No lo hagas todo aquí así hacia atrás porque si no te van a quedar unas puntas muy voladas. Esa parte del crecimiento nada más es para que le des un poquito de volumen, ¿sale? Y entonces, una vez que ya tiene volumen esta parte de aquí, entonces marca las puntas pero rápido y muy leve, ¿sale? Para que no te queden tan voladas. Ahora sí lo llevas hacia atrás y soltamos esta parte de aquí. Y ya si tú quieres marcar más, acentuar más esta parte, que se vea más voladita hacia atrás, te recomiendo que lo hagas independiente, o sea, que lo tomes aquí y lo hagas hacia el ladito. Más pegado al cabello y no se vuele, ¿sale? Entonces así es el efecto. Porque acuérdense que se tiene que ver como una cortinita, ¿sale? Ok, entonces ahora vamos a hacer el del otro lado. Aquí. Y miren el efecto. Y listo. Así de fácil y sencillo tienes tu estilo de fleco de cortina que está súper en tendencia. Espero que te haya gustado este video y que te sea útil. No olvides suscribirte y regalarme esos pulgares arriba. Nos vemos para la próxima.